La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería dio inicio con las jornadas de acompañamiento de estudiantes para apoyarlos con dudas que surjan durante su trayectoria académica en la UAM, como el caso de horas extracurriculares, servicio social, recursamientos, evaluaciones, entre otros, a fin de que obtengan una formación integral. Cada semestre se realizan estas jornadas y en esta ocasión están dirigidas a los alumnos de segundo a séptimo semestre de las diferentes carreras que aquí se imparten. Este 30 de agosto estuvo dirigido a la carrera de Ingeniería Industrial.